Con críticas al gobierno nacional y a los partidos políticos, comenzó la Asamblea Ordinaria Nº 103 de la Conferencia Episcopal Venezolana. En su discurso de instalación, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Diego Padrón, aseguró que en el país hay una crisis global. En Venezuela se ha perdido el respeto entre las personas y el respeto a las instituciones, pero también a los principios de legalidad, legitimidad y moralidad que son los que sustentan el entramado jurídico, legal y constitucional. El sistema político dominante ha impulsado constantemente la división ideológica y social entre los diversos sectores del país, lo cual predispone los ánimos para la violencia, la violencia y la agresividad. La violencia ha sido y continúa siendo motivada por la filosofía del sistema.